Más viñas que viñanas. 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 Más 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 viñanas. ¡Lisa ya! ¡Ahora sí, Camily! ¡Ya abro el otro! ¡Otra vez! ¡Muévesela, Camily! ¡Sí, Camily! ¡Ah, si te quiere mucho frío! ¡Ya falta que le entreguen! ¿Quién le quiere dar otra vez? ¡Acepto! ¡Eso no es papá! ¡Va a salir una pelota helada! ¿Quién sigue? Mi hermana ya se recorrió la bolsa un poquito. ¡Muévele, mamá, para que salgan las pesas bombas! ¡Muévele, muévele! ¡Muévele, mamá! ¡Muévele! ¿Qué haces? ¡Muévele, mamá! Espérate! Espérate, espérate, papita Tira la pelota a mí, ¿eh? ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Ahí va! ¡Dale, dale! ¡Dale abajo! ¡Dale abajo! ¡No te asustes! ¡No te asustes! ¡A la otra pelota! ¡Dale duro, Héctor! ¡Dale duro, Héctor! ¡Duro! ¡Duro! ¡Más duro! ¡Más duro! ¡Muévele encima para que salgan! ¡Muévele! ¡Dale duro! ¡Muévele! 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 ¡Hijo, hay una pelota verde! ¡Esa está jugando! ¡Está jugando! ¡Muévele! ¡Muévele! ¡Hijo! ¡Muévele! ¡Ahí está jugando. ¡Muévele! 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 ¡Muévele la otra! La bolsa está llena verde, Héctor. Es una pelota verde. Es una pelota verde. Se la gane. Para Héctor. Si tú viste arriba, te robaste. Héctor estaba viendo los lobos. Yo me cansé. Ponme la otra, la buena. Está ahí. Quieres que la me jate. Está amarrado todavía este. Son las fotos. No, no, no. No, pues no. Pégale, tira. Agarre la piñata. Agarre la piñata, mira. Mira que se vengan todas las niñas para que salgan con las niñas. Pégale, para que salgan con las niñas. Pégale, para que salgan con las niñas. Ahí. Ruth, acércate con Susi. Mami. No quiere la niña pegarle. Ven acá, hija. Agarren para acá. Si le tomó la foto con la piñata a las niñas. Ven acá, hija. Aguas, espérate. Ruth. Ven acá. Ven acá. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Pégale. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Dale la venta. Porque sigo yo. Dale, dale, dale. ¡Ah, ah, ah! Ahí está. Te va a dar un palazo en la boca. Te va a dar un palazo en la boca. Ay, chiquito. Ay, chiquito. Hay una idea de piñata. Tú, tú. Pero es el cono. La del cumpleaños no quieres. Tú, mamá. Tú, mamá. Tú. ¿Por qué? Sí. 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 Ahora sí. Dale, dale, dale. Cuidado ahí con el palo. Ven acá. Otra vez con el palo. Vamos para atrás. Sí. Dale, dale, dale. Abre. Quítenle, pues. Quítenle, grítenle. Póngale la venta. Dale, dale, dale. Dale, dale. No le dio. Quítenle el palo. Porque sigo yo. Next, Emma, next. Con la exigencia bruta. Más chiquitas que primero. Luego sigue esto. Dale, pues. No. Thank you. Dale. Muévesela, Héctor. Héctor le va a pegar. Con las dos manos, Héctor. ¡Duro! Dale, dale, dale. 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 Mueve, lima. Dale, dale. Dulce, hijo. Dulce? Yop. No, dos, dos. Más. Más, hijo. Más. Más dulce, hijo. Más. Más dulce, hijo. ¿Este? ¿Este? ¿Este me lo ves? Sí Este me lo ves Yo estaba esperando la tercera ¿Este me lo ves? ¿Este me lo ves? ¿Me hablo? Vete para acá porque nos dais zapatos Tuti 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 ¿Y la Estefania? ¿Este es el Estefania? ¿Este es el Estefania? ¿De dónde Estefania? ¿Aquí? ¡Supia! Tuti ¡No, este es el chico! ¿Aquí se anda? ¿Está una pelota? ¿Está una pelota? ¡¿Está una pelota? ¡Aquí! ¡Será un ará! ¡Yeah! ¿Y la suerte? ¿Y la suerte? ¡Ahí está! ¡Lo juro! ¡¿Tú Sí!!! ¡AAAAヤ realistically! ¡Mira! no ¿Cuánto es lo que va a dar? ¡Guau! ¡Mira! ¿Qué es esto? ¡Mere! Lo que le gusta a ella. Por eso. ¡Mira! Yo se lo compré. ¡Gracias! ¡Ay! ¡Mira! ¡Mira! ¡Gracias! ¡Mira! 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 ¡Si! ¡Ay, hijo! Mira ¡Sí! ¡Qué bonito! ¡Mira! ¡Wow! ¡Aaah! ¡Miramos! ¡Bás! ¡Sí! ¡Miramos! ¡Miramos! ¡Aaah! ¡Aaaah! ¡Aaah! ¡Mira, wow! ¿Dónde es poros? ¡Aaah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Otra vez! ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito! ¡Ya! ¡Está haciendo el pastel! ¡Venga, veo regalos! ¡Ah, está bien bonito! ¡Felicido! ¡Wow! ¡Nice! ¿Qué te regaló? No sé... ¿Qué te llaman? ¿Qué te llaman? ¿No? ¿El proyecto por dentro? ¿Cómo se iba a tener? ¡No! Si, a todos les gustó este porque no lo suelta ¡Voy a pegar el llavo! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esto está bien muy precioso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Solverinal Bellia! Tu ti. Te ves hermoso. Sóplane papi. Mami. ¡Cuidado de que te taso! Se loco un pelino. ¡Hace un pelón! ¡Sóplale! ¡Sóplale! ¡Te vas a caer! ¡Ay, mamá! ¿Qué hizo? No me lo fuera a dejar el vestido ¡No, Natalia! Te portaste mal ahora ¡Sóplale! ¡Sóplale! Es que sí le fuera a dejar el vestido Verde to you Verde to you Ponte aquí, papi Ponte aquí con la niña Mira, si hay que le sople Para que le sople Siempre le soplo todas las vellas ¡Sóplale! 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 ¡Sóplale, Natalia! ¡Sóplale! ¡Sóplale! ¡Cércate! ¡Acércate ahí! ¡Así! ¡Acércale! ¡Acércale! ¡Ay, tiene miedo! ¡Dice que no! ¡Tú, Edwin! ¡Sóplale! ¡Sóplale! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! Edwin cumplió año otra vez Él es el que paga las velas todo el tiempo En el baño de ti Les paga las velas ¡Sí! ¡Sí! ¡No lo sabemos, Natalia! ¡Escrito paga las velas! ¡Ya! ¡Nos vemos! ¿Pasa, mamá? ¿Sí? ¡Qué vox! Mami, ven! Ven! ¡Ya quiero hablar! Ven! ¡Ven! 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 Héctor, espérate, por favor, papá! ¡Qué le cayó! Estaba así... O, ahora, vejo. ¡Ven! ¡Vamos!